Dices que vives como en una celda Y te ha negado hasta el derecho de sentir Dices que sueñas con romper cadenas de tu nido Y derretir viejos deseos que guardados Se han transformado en tu único vestido Pero tú, pero tú nunca te quedas Cuando has calmado ya tu ser siempre te vas Después que a todo cada porro de tu piel Volvís con ese, ese que nada te da Nunca te quedas Vienes a darme un segundo de pasión Aquellas noches de vacío con tu amor Toda la sed que acumulaste junto a él Nunca te quedas Dices que sueñas con romper cadenas de tu nido Y derretir viejos deseos que guardados Se han transformado en tu único vestido Pero tú, pero tú, pero tú nunca te quedas Cuando has calmado ya tu ser siempre te vas Ya tu que a todo cada porro de tu piel Volvís con ese, ese que nada te da Nunca te quedas Nunca te quedas Vienes a darme un segundo de pasión Aquellas noches de vacío con tu amor Toda la sed que acumulaste junto a él Nunca te quedas Ay, nunca te quedas Ay, nunca te quedas Mamita Y siempre sueñas con romper esas cadenas Siempre te vas con él y a mí me dejas Nunca te quedas Mamita Y siempre sueñas con romper esas cadenas Te azoto toda tu piel Vuelves con él otra vez Y es así mamita Y yo qué Nunca te quedas Mamita Y siempre sueñas con romper esas cadenas Cuando has calmado toda tu ser Quieres romper cadenas Nunca te quedas Mamita Y siempre sueñas con romper esas cadenas Vienes a darme un segundo de pasión Vienes a darme un segundo de pasión Luego te vas y te alejas Acumulaste junto a él Nunca te quedas Nunca te quedas Nunca te quedas Nunca te quedas Ella conquistó el corazón Con una mirada Mientras el deseo de amarla se apoderaba Qué pasión Si fuera posible lograrte tener el tiempo Yo te apoyaría en mis brazos a cada momento Ese dulce amor Que tanto me enloquece Es tu sensualidad Es lo que mi piel quiere Derrochar el amor Y que la pasión quede Para yo repetir Amarte tiernamente Sedúceme Sedúceme Domíname Domíname Excítame Devórame Porque Yo quiero ser tu amante La lluvia cayendo Mojando mi pelo Mojando mi pelo Me hace pensar Estando contigo Te digo al oído Que te quiero besar Y acariciar Deseo salvaje Querer devorarte Tanto soñé De yo ser tu esposo De yo ser tu esposo Y que tú para mí fueras mi mujer Ay ese dulce amor Que tanto me enloquece Es tu sensualidad Es lo que mi piel quiere De derrochar el amor Y que la pasión quede Para yo repetir Amarte tiernamente Sedúceme Domíname Excítame Devórame Porque Yo quiero ser tu amante Yo siempre te amaré Con ese dulce amor Que tanto me enloquece Con solo una mirada Fue como una magia Que penetró muy dentro de mí Con ese dulce amor Que tanto me enloquece Amarte sin medida Con ese dulce amor El que me roba la calma El que me hace enloquecer Que me hace enloquecer Es tu dulce amor Ese dulce amor Que tanto me enloquece Amame, excítame Ese dulce amor Explórame mi amor Yo quiero navegar en ti Ese dulce amor Que tanto me enloquece Eres tan bella Ese dulce amor Nunca pensé Que se podía querer de esta manera Ese dulce amor Que tanto me enloquece Tu sonrisa me domina Ese dulce amor Yo te lo digo mi amor Que esto no es normal Ese dulce amor Que tanto me enloquece Tu me conquistas Ese dulce amor Me tienes el alma llena De esta linda pasión Que tontería Que tontería Que tontería Que creas que el amor Sincero mata Que lastiga Que inocente No ves que para mi Incluso tu amistad Es mucho mucho más Es mucho mucho más Úsame Pero úsame Sin dudas Sin promesas Sin piedad Para lo que quieras Si me quieres Que me dieras Ay Úsame Solo úsame Si es todo lo que tú Me puedes dar Me puedes dar Úsame Sin cuadernas Siempre que tú quieras Y no temas Que no pido Nada más Que tontería Que tontería Ahora digas Que tú a mi No me mereces Que tontería Que digas Que hasta incluso Te ofende Lo que crees Es que ignorancia No ves que para mi Andar cerca de ti Es una puerta abierta A la esperanza Úsame Pero úsame Sin dudas Sin promesas Sin piedad Úsame Sin problemas Para lo que quieras Si me quieres Que me dieras Pero úsame Tú Solo úsame Si es todo lo que tú Me puedes dar Úsame Úsame Sin banderas Todo lo que quieras De la forma que tú quieras Úsame 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 Pero úsame Úsame Usa todo mi cuerpo Lastima mis sentimientos Y acaríciame Úsame Pero úsame 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 Pero úsame Que yo seré tu desahogo Ay, ven Acaríciame Úsame Pero úsame 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 Y es que estando tú conmigo Nada Te puede faltar Úsame Pero úsame Sin dudas Sin promesas Sin piedad Úsame Sin problemas Sin problemas Para lo que quieras Si me quieres Que me quieras Pero úsame Solo úsame Si es todo lo que tú Me puedes dar Úsame Sin barreras Todo lo que quieras De la forma Que tú quieras Úsame 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 Con las alas atadas ¿Por qué no olvidar del que dirán? Si no sigue nuestro amor por todo el mundo Amante de verdad Y si se ha enterado Que se entere y por ti Y qué, si no se aman de todos Y qué, si no se juzgándonos Y qué, aquí solo contamos tú y yo Y qué, si no cierran las puertas Y qué, si no es culpándonos Y qué, si vivimos felices tú y yo Tú piensas que exagero no es verdad Con hacer el amor estoy servidor Pues créeme que no Que me siento gorrión Con el nido vacío ¿Por qué tenerles miedo a los demás? Vayámonos besando por las calles Que sepan la verdad Y si es que van a hablar Adelante que amén Y qué, si no se aman de todos Y qué, si no juzgándonos Y qué, aquí solo contamos tú y yo Y qué, si no cierran las puertas Y qué, si no es culpándonos Y qué, si vivimos felices tú y yo Y qué, si no es culpándonos Aquí solo contamos tú y yo Aquí solo contamos tú y yo Tú piensas que exagero no es verdad Con hacer el amor estoy servidor Pues créeme que no Que me siento gorrión Con el nido vacío Y qué, si no es culpándonos Aquí solo contamos tú y yo Por qué tenerles miedo a los demás Vayámonos besando por las calles Que sepan la verdad Y si es que van a hablar Adelante que hable Y qué, si no juzgándonos Aquí solo contamos tú y yo Pero que tú, 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 tú y yo Cogidos de la mano Caminando por el mundo No importa que sepan que nosotros nos amamos ¡Viva la mano! ¡Viva la mano! ¡Viva la mano! ¡Viva la mano! ¡Gracias! 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 mi beso, mi amor que fue sincero, a pesar del tiempo que no tengo vida, lucho conmigo con mi corazón, es una agonía, que puedas abrazar a otro y eso lo sé yo, a pesar del tiempo mientras no te olvido, amo el silencio y la soledad, hoy me siento triste, después de haberte amado tanto, jamás te puedo perdonar, yo que te había dado todo el mundo mío, desatando todo, el fuego que no había sin ti, después de darte amor, vino el castigo, después de ser amantes, hoy eres mi enemiga, porque fuiste tan cruel, tan embustera, si yo te di mi beso, mi amor que fue sincero, a pesar del tiempo que no tengo vida, lucho conmigo con mi corazón, es una agonía, que puedas abrazar a otro y eso lo sé yo, a pesar del tiempo mientras no te olvido, amo el silencio y la soledad, hoy me siento triste, después de haberte amado tanto, jamás te puedo perdonar, buscaste el placer, sin dar amor, sin dar el alma, tienes que aprender a amar, tienes que cambiar, a pesar del tiempo que no tengo vida, lucho conmigo, con mi corazón, es una agonía, que puedas abrazar a otro y eso lo sé yo, a pesar del tiempo que no tengo vida, amo el silencio y la soledad, hoy me siento triste, después de haberte amado tanto, jamás te puedo perdonar, avanza del tiempo que no tengo vida, lucho conmigo, con mi corazón, es una agonía, que puedas abrazar a otro y eso lo sé yo, a pesar del tiempo que no tengo vida, Amor, silencio y la soledad Hoy me siento triste Después de haberte amado tanto Jamás te puedo hacer donar Te podría luchar conmigo, con mi corazón Es una agonía Y puedas abrazar a otro y hacerlo ser yo A pesar del tiempo te mantengo viva Lucho conmigo, con mi corazón Es una agonía Y puedas abrazar a otro y hacerlo ser yo A pesar del tiempo me quedo perdido Amor, silencio y la soledad Hoy me siento triste Después de haberte amado tanto Jamás te puedo perdonar ¡Gracias! ¡Gracias! Es la dama, la gitana Gitana del creador La que con hojasos negros Enamora el corazón Y es la que se entrega toda Tan solo por amor Y al robarte el alma alegra Alegra tu corazón Gitana que con su magia Y en cantos de mujer Siempre me tendrá A sus pies Loco y preso En la cárcel divina En la cárcel divina De tu corazón ¡Gracias! 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 Es la que se entrega Tan solo por amor Y al robarte el alma alegra Alegra tu corazón Gitana que con su magia Y en cantos de mujer Siempre me tendrá A sus pies Loco y preso En la cárcel divina En la cárcel divina De tu corazón Gitana Gitana que con su magia Me enamora el corazón Y esos ojitos negros Que cuando me miran Llenan mi alma de pasión Gitana que con su magia Me enamora el corazón Tienes la gracia divina Bella creación de Dios Gitana que con su magia Me enamora el corazón Por eso vivo feliz En la cárcel de tu amor ¡Olé! No me dejes de estar El guitarra que me muero sin ti ¡Olé! 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 Tu carisma que es de Venus, diosa linda del amor Y nada que con su magia enamora el corazón Es lo que se me estrevese y me hace sentir feliz Olé, 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 olé Oh divina hermosa que me hace soñar Olé, 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 olé Bello cuerpo de guitarra Olé, 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 olé Olé tu gracia divina Olé, 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 olé Ojos que cuando miras me hacen soñar Olé, 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 olé A tu lado yo estaré hasta el final Olé, 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 olé Nunca dejes de quererme gitana Insaciable, nunca llamas a mi puerta Porque sabes que está abierta Porque estoy sonido Porque no hay nadie Insaciable, me has probado la sonrisa Me has dejado muerto en vida Y aún pretendes que te amé Insaciable, no preguntas si aún te quiero No te importa si te espero Para ti no cuenta nadie Insaciable, no te basta con el tiempo Que perdimos cuerpo a cuerpo No te basta con saciarte Insaciable, no descansas en tu asedio Ni reparas en los medios Debe verte hasta mi sangre Insaciable, no se ve que me sorprendo No merezco lo que tengo Pues no soy capaz de odiarte Insaciable, no descansas en tu asedio Ni reparas en los medios Debe verte hasta mi sangre Insaciable, yo pensé que era imposible Soportable, soportable Soportable, soportable Forma de ser insaciable Insaciable Nunca llamas a mi puerta Así eres tú Claro que no Porque sabes que está abierto Insaciable, no descansas en tu asedio Así eres tú Ni reparas en los medios Debe verte hasta mi sangre Insaciable, me has robado la sonrisa Así eres tú Me has dejado muerto en vida Y aún pretendes que te amé Insaciable, yo pensé que era imposible Así eres tú Así eres tú Soportarte Soportarte Pero me gustas a ti Insaciable Eres la mujer que me incita Así eres tú Cuando siento tu cuerpo El corazón se me agita Y como me gusta ¡Isao! ¡Isao! Y como me gusta Quiero sentirte en mi cuerpo y darte todo, eso que me pides tú Estoy loco por tenerte, así eres tú, sí, voy a amarte por siempre No, no, no Quiero mandarlo todo al vacío, quiero lanzar al fuego tu cariño Ya estoy arrepentido de haberte querido tanto, ya estoy arrepentido de ti Quiero mandar al diablo el pasado, a que presente cruel me han condenado Mira que ya estoy harto, que quiero vivir tranquilo, esfúmate de mi vida por fin Quiero arrojar por la ventana todo y rescatar mi vida, ojalá y quede un trozo de mi corazón a salvo Ya estoy harto de recuerdos, como pude ser tan tonto, de quemarme a fuego lento y al final quedarme solo Sin el menor deseo, un recuerdo Me arde cual fuego lento y me quema Porque tú tienes todo y yo me quedé sin nada, acaso habrá un mañana para mí Quiero arrojar por ti, quiero arrojar por la ventana todo y rescatar mi vida, ojalá y quede un trozo de mi corazón a salvo Ya estoy harto de recuerdos, como pude ser tan tonto, de quemarme a fuego lento y al final quedarme solo, solo, solo Música Quiero quemarme a fuego lento, tu capricho y falso amor Quiero librarme al fin, de tu capricho y falso amor Quiero quemarme a fuego lento, tu capricho y falso amor Voy a quedarme solo, y que reviva mi pobre corazón Quiero quemarme a fuego lento, tu capricho y falso amor Ya para que, escúmate de mi vida, que ya no siento amor Quiero quemarme a fuego lento, tu capricho y falso amor Música Quiero quemarme a fuego lento, tu capricho y falso amor Rescataré mi vida, no me engañes, no me busques tu Quiero quemarme a fuego lento, tu capricho y falso amor No quiero verte, no quiero nada, solo quiero vivir tranquilo Quiero quemarme a fuego lento, tu capricho y falso amor Me quemaste a fuego lento, te quemaste tu también Quiero quemarme a fuego lento, tu capricho y falso amor Música Quiero arrojar por la ventana todo, y rescatar mi vida Ojalá y quede un trozo de mi corazón a salvo Ya estoy harto de recuerdos, como pude ser tan tonto De quemarme a fuego lento, y al final quedarme solo Música 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 Amigo cuadra te encontré, caminabas lentamente por tu sangre Música Música mi canción, como a ti no se sabe el tiempo y la tarde, y allí acaba el corazón, como pétalo de flor, se abre todo cuando yo te miro, aquí yo paso estás allí, que no viviera por tenerte como antes, sentí una tan cerca de ti, y fingí que no te amo cuando no es verdad, y me cambio de lugar, no me alcanzo el corazón, para soportar tu indiferencia y no puedo ser, no puedo creer, que haya justo el amor, dueña de mi corazón cada nuevo amanecer, cada sol, llega el sol, todo se parece a ti, todo pregunta por ti, las caricias de otra piel, no es igual si no es tu piel, no sé si en el amor, nada como yo ... ... ... ... ... ... ... ... Y de un paso estás allí, que no diera por tenerte como tú eres Así que me he acercado a ti, y fingir que no te amo cuando no es verdad Y me cambio de lugar, no me alcanza el corazón Para soportar tu indiferencia Y no puedo ser, no puedo creer, que hay un misterio en amor, dueña de mi corazón Cada nuevo amanecer, cada sombra que del sol Todo se parece a ti, todo pregunta por ti Las caricias de otra piel, no es igual si no es tu piel Y no sé si en el amor, nada pudo tanto tuyo como yo Cada nuevo amanecer, tu pregunta es siempre con ti Me despierto en la mañana, yo sigo pensando en ti Cada nuevo amanecer, tu pregunta es siempre con ti Los momentos compartidos, quisiera contigo repetir Y no sé si en el amor, nada pudo tanto tuyo como yo Pregunta siempre por ti Cada nuevo amanecer Pregunta siempre por ti Era viernes social Viernes social Y yo quería salir A vacilar Mandé a lavar y a brillar el carro Que tiene el tanque de gasolina Pero saqué la ropa del laundry Me fui al salón de estilismo Como a las diez de la noche Llegué a un nightclub en San Juan Allí conocí a una chica Que andaba con tres amigas Bailamos un par de piezas Y nos pusimos a hablar Y me contó Su sufrimiento Y yo le conté De mi soledad La enamoré Y me dijo que me amaba Y brilló en sus ojos La felicidad Como a la medianoche Le dije que la deseaba Y ella me confesó Que me deseaba también Nos fuimos en mi carro Con una cabaña ejecutiva Y entregamos nuestros cuerpos Al placer Ya de madrugada La regresé hasta sus amigas Y allí nos despedimos Con frases muy usadas Que fue una noche maravillosa Muchas gracias Pero no hablamos de volver a vernos Cada cual para su casa Y allí nos despedimos Con frases muy usadas Que fue una noche maravillosa Y muchas gracias Pero no hablamos de volver a vernos Cada cual para su casa No hablamos de volver a vernos Así es un viernes social No me la he vuelto a encontrar Tampoco he ido a buscarla No le pregunté ni el nombre Pero cuando estaba con un gozaba Podemos de volver a vernos Así es un viernes social Pienso que todo fue un sueño y no me acuerdo ni dónde Fue el sitio aquel donde nos encontramos para ver si un día vuelvo y se nos repite esa noche Vamos de volver a vernos, así es un viernes social ¡Vámonos ya chicas! No hablamos de volver a vernos, así es un viernes social Pasión como de novela, que cuando se acaba la trama, cada uno por su lado y aquí no ha pasado nada No hablamos de volver a vernos, así es un viernes social Nos hicimos promesas de amor, las dijimos, pero no las cumplimos Estas son las consecuencias del sistema en que vivimos Vamos de volver a vernos, así es un viernes social Y si quieres pasar un viernes social como aquel o cualquiera por día Llámame al 726-7431 ¡Vámonos a todos ya! ¡Víganos a todos, aquí nos vemos! Como has llegado a mi vida, como has entrado en mi mente, como ladrona una noche me robaste al corazón, sabiendo lo que era yo, decidiste entregarme toda tu pasión, como has llegado a mi vida, como has podido ser tan fuerte, diciéndome que no te importa lo que digan los demás, si para ti amarme es tu felicidad, y esa eres tú, la que da todo por nada, la que a veces en su alma solo lleva el dolor de la traición, y esa eres tú, esa amante enamorada, que se entrega sin pensar si tiene edad, solo para demostrarme, también sabe amar igual que los demás, como has llegado a mi vida, desde un lado de tu suerte, diciéndome que no te importa lo que digan los demás, si para ti amarme es tu felicidad, y esa eres tú, la que da todo por nada, la que a veces en su alma solo lleva el dolor de la traición, y esa eres tú, esa amante enamorada, que se entrega sin pensar si tiene edad, solo para demostrarme, también sabe amar, igual que los demás, como has llegado a mi vida, como has llegado a mi tú, sin pedirme nada, me diste todo, y me alegraste la vida, como has llegado a mi vida, me llenas de amor, y me haces feliz, eres todo para mí, como has llegado a mi vida, como has llegado a mi vida, llegaste a mi, llegaste a mi, eres mi preta querida, como has llegado a mi vida, como has llegado a mi vida, con tu forma de amar, con tu forma de amar, tu me hiciste cambiar, como has llegado a mi vida, como has llegado a mi vida, eres tú, siempre tú, solo tú, y nadie más que tú. Como has llegado a mi vida, no me lo puedo explicar, yo no lo puedo entender, como has llegado a mi vida, como has llegado a mi vida, como has llegado a mi vida, como un ángel, caído del cielo, como has llegado a mi vida, amor, 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 gracias te doy, como has llegado a mi vida, no me dejes a dar, ay te lo pido por favor, como has llegado a mi vida, te necesito, siempre con ti. ¡Vivo! Como me duele despertar y no encontrarte en tu lugar Si me enseñaste a respirar del mismo aire Que respiras y estoy vivo por casualidad El alma se quiere escapar, el corazón me va a estallar Mi cuerpo clama por tu nombre y el deseo no es deseo Si no estás el fuego es hielo Noche de luna, lluvia de estrellas Donde se ha ido, que no regresa ya, ya, ya Noche de luna, días de espera Siento tus pasos, pero se alegran Donde era una noche como esta Seguro no será hacia mi puerta El alma se quiere escapar, el corazón me va a estallar Mi cuerpo clama por tu nombre y el deseo no es deseo Si no estás el fuego es hielo Noche de luna, lluvia de estrellas Donde se ha ido, que no regresa ya, ya, ya Noche de luna, días de espera Siento tus pasos, pero se aleja Esta noche de luna, donde está que no regresa Como me duele despertar Y no encontraste, muchacha, en tu lugar Esta noche de luna, donde está que no regresa Si fuiste tú, que me enseñaste a quererte Por eso mismo yo quiero verte Esta noche de luna, esta noche de luna Donde está que no regresa Mi cuerpo clama tu nombre Y cuando yo te confiese Estas cosas no te asombres Noche de luna, donde está que no regresa Noche de luna, lluvia de estrellas Sigo buscándola a ella En esta noche de luna, donde está que no regresa Siento tus pasos en mi puerta Al caminar, pero se aleja Y te digo Que la sigo buscando Noche de luna, esta noche de luna Esta noche de luna, donde está que no regresa La sigo buscando, yo la sigo amando La sigo queriendo Quiero saber donde está Noche de luna, donde está que no regresa Le pregunto a la luna y a las estrellas Pues yo no sé lo que vivir sin ella Música Música Lo que hubo entre tú y yo Fue un desborde de pasión Fuimos lava de un volcán Fuimos guerra y fuimos paz Fuimos dos para encontrar La mitad de cada quien Y si hacía falta más Fuimos dos en una piel Fuimos una inmensidad Del sabor que da la miel Y hoy me dices que te vas Como si nada ¿Qué haré con esta soledad Que me regalas? ¿Qué haré con tanto amor Que llevo a mis espaldas? ¿Qué haré sin verte en las mañanas Por mi cama? Siempre sediente En busca de beber mi agua ¿Qué haré si nunca me esperaba Este momento? ¿Qué haré si he dado más amor Del que me dieron? ¿Cómo le explico al corazón Lo que no entiendo? ¿Cómo le digo que esto fue Quemarse entero? Todo fue un derroche de pasión Fuimos lava de un volcán Fuimos guerra, fuimos paz Fuimos de todo en la vida Fuimos de todo en amor Te entregué mi corazón Hasta que no pude más Todo fue un derroche de pasión Y ocurrió en una noche Fuimos lava de un volcán Fuimos guerra, fuimos paz Tú y yo la llama encendida De un volcán en erupción Yo te entregué a ti mi vida Y tú a mí tu corazón Dice Lecardo Para América Latina Con sabor Y síguelo Todo fue un derroche de pasión Fuimos lava de un volcán Fuimos guerra, fuimos paz Los cuerpos que se encontraron En una noche sedientos de pasión Yo necesitaba de tus caricias Y tú me diste de tu calor Todo fue un derroche de pasión Y ocurrió en una noche Fuimos lava de un volcán Fuimos guerra, fuimos paz Tu misterio me envolvió En un mundo de aventuras Ay como extraño tus besos Necesito tu ternura Y tú me diste de tu corazón Te propongo algo Que nuestros amigos no vengan un tiempo Si eso es necesario O tal vez es hora De cambiar de casa Los niños crecieron Y buscar espacio Te propongo algo Tomarnos la noche Como cuando novios Beberla de un trago Debemos salvarnos Debemos salvarnos El mundo no sabe Que estamos al borde De nuestro holocausto Te propongo algo Que hoy no cocines No laves, no planches Y olvido los diarios Te propongo Te propongo Y firme Romper la rutina Que poquito a poco Nos está matando Al diario Al diario Estamos cayendo Un beso Un beso tan tierno Un beso tan tierno La última gorda Mi amor Sabes un beso tan tierno ¿Sabes una cosa? ¿Sabes una cosa? Extrañado Extrañado tanto Al diario Al diario Con esa rutina Te propongo Nos hemos ido consumiendo Nosotros debemos sacar tiempo Al diablo Con esa rutina Te propongo Agobiado por el diario Agobiado por el diario Si te he fallado Perdóname Al diablo Con esa rutina Te propongo Tal vez es hora De cambiar de casa Los niños crecen El tiempo pasa Extra Extra Al diablo Al diablo Con esa rutina Al diablo Te propongo Corazón Vamos al cine Nos laves Nos planches Nos cocines Al diablo Con esa rutina Maldita rutina Te propongo No ves que te quiero tanto No quiero que esto termine en llanto Al diablo Con esa rutina Te propongo Te propongo Como en los tiempos de antes Entregarnos al amor Me necesito para hablar Me necesito para hablar Me necesito para hablar Verte Verte de cualquier manera Verte de cualquier manera Verte de cualquier manera Para reír y conversar Y caminar de cara al viento Amor Necesito descubrir la emoción de estar contigo Ver el sol amanecer y ver la vida florecer Como día domingo Ten en cuenta que aún no hay tiempo Todo queda por cuenta de la noción Ten en cuenta que aún no hay tiempo Y dejar hablar la voz del corazón Te necesito para hablar Verte de cualquier manera Para reír y compensar Y caminar de cara al viento Necesito respirar De ese aire que te rodea En mi piel quiero tener El mismo sol que te broncea Necesito aclariciarte Y otra vez poder sentir La alegría de existir Ya no quiero más vivir Un sentimiento sin sentido Necesito descubrir La emoción de estar contigo Ver el sol amanecer Y ver la vida florecer Como día domingo Ten en cuenta que aún no hay tiempo Todo queda por cuenta de la noción Todo queda por cuenta de la noción Ten en cuenta que aún no hay tiempo Y dejar hablar la voz del corazón Te necesito para hablar Para reír y compensar Para reír y compensar Te necesito para hablar Apresúrate No pierdas tiempo Te voy a amar Te necesito para hablar Te acompañaré Toda la vida Hasta la eternidad Te necesito para hablar Te necesito Te necesito Te necesito Te necesito para hablar Es que tus cosas las quiero escuchar Te necesito Te necesito Te necesito Entre el amor Y el desamor Se me ocurrió Entre los dos Faltaba vida Tal vez dolor Faltabas tú Faltaba Dios Y me inventé Un ideal Alguien en quien Poder soñar Y desde entonces Me siento infiel Solo en mi mente Y no en mi piel Una mujer secreta Un soplo de ilusión Un grito de mi corazón Una martina existente Un escape de mi mente Una forma de vivir Cuando no te siento Cuando no te siento en mi Entre mi amor Entre mi sueño Entre mi sueño Y lo que tengo Entre el amor Y el desamor Una mujer secreta Una mujer secreta Un soplo de ilusión Un grito de mi corazón Una martina existente Un escape de mi mente Una forma de vivir Cuando no te siento en mi ¿Cómo se puede amar así? La mujer secreta Un soplo de ilusión Un grito de mi corazón Una imagen que invito a nuestra relación Cuando no te siento y se enfríe el amor Una mujer secreta Un soplo de ilusión Un grito de mi corazón Una tercera persona Una infiel solución Nos da calor Una mujer secreta Un soplo de ilusión Un grito de mi corazón Comparte mi almohada Calienta mi cama La mujer secreta Un soplo de ilusión Un grito de mi corazón Es una martina existente Una fantasía Una escape de mi mente Un secreta Un soplo de ilusión Un grito de mi corazón La que me despierta Cuando no hay más ganas De hacer el amor Eres un soplo de ilusión Eres Eres Tú eres secreta Tú eres vida También color Tienes amor La respuesta Eres un soplo de ilusión Mi fantasía Tú eres secreta Cuando no te siento en mí ¿Cómo se puede amar así?